Hola a todos y bienvenidos a la cocina de Pa y Tita. Como ya lo vieron en la receta anterior, para el día de hoy, pues Tita no va a estar con nosotros, pero bueno yo voy a tratar de seguir lo mejor posible la receta familiar, aunque si le hice uno que otro cambio, ya se los iré diciendo, y vamos a hacer el pastel Azteca. Ahorita vamos a ver los ingredientes, pero antes quiero agradecerle a todos los que nos han dejado sus comentarios allá abajo, a todos los que ya se han suscrito, a todos los que están interactuando con nosotros, en verdad muchas gracias. Si todavía no te has suscrito y te ha estado gustando lo que has estado viendo, las recetas que hemos estado preparando, pues suscríbete y vamos a empezar. Para los ingredientes en esta ocasión, como pueden ver, la verdad es que no son muchos, y aquí es en donde les voy a empezar a decir uno que otro cambio que yo les estuve haciendo la receta. Así es que bueno, lo primero que vamos a necesitar, lo tengo por acá, es un refractario, digo del tamaño que ustedes quieran, y tortillas. Yo les recomiendo que sean tortillas azules, son tortillas de maíz, pero les recomiendo que sean tortillas azules. El número va a depender de las tortillas que necesiten para cubrir el refractario, entonces en mi caso, por ejemplo, con seis tortillas se hace la base, entonces vamos a necesitar estas seis, y aparte vamos a hacer un par de pisos más, entonces necesitamos estas seis, más estas otras doce de acá, vamos a necesitar, en mi caso, para este refractario, 18 tortillas azules de maíz, de maíz azul. Vamos a necesitar una lata de las grandes, esta es de 580 gramos, de frijoles refritos, vallos. Vamos a necesitar mantequilla, con la mantequilla lo único que vamos a hacer, va a ser cubrir todo el refractario para que las tortillas no se nos peguen. Vamos a necesitar una salsa verde, esta igual, dependiendo de qué tanto picante ustedes coman, puede ser más picante o menos picante, nosotros como no le entramos tanto, nada más es para que le dé un muy buen sabor. Vamos a necesitar una lata también de elote, elote, este ya como pueden ver ya está desgranado, y ya está drenado, o sea, ya son los puros granitos de elote. Vamos a necesitar un bote de crema, esta es crema entera, pueden utilizar igual la marca que ustedes quieran, este es el de medio, seguramente nos va a sobrar, pero con el otro, con el que es más chiquito, no nos alcanza. Aquí vamos a empezar con el primer cambio, vamos a necesitar pollo. Hay quienes hacen esta receta con, ya saben, agarran la pechuga, la cocen y la desmenuzan y listo. A mí la verdad es que me gusta mucho más utilizar pollo rostizado, entonces estos de aquí son cuatro piernas y cuatro muslos de pollo rostizado, que esto es lo que vamos a estar utilizando en esta ocasión. Los siguientes cambios es los quesos que vamos a estar utilizando. La receta original lleva puro queso manchego, yo en lo particular, en mi caso, a mí me gusta ponerle estos dos tipos de queso. Los dos son rebanados, este es provolone, queso provolone y este es queso mozzarella. Entonces ya al rato van a ver, pero es una capa, una capa, una capa de mozzarella, una capa de provolone. Y finalmente vamos a necesitar dos pedazos, este sí es en pedazo, ahí lo pueden ver, es más o menos grueso, de tocino. Recuerden que tanto el queso como el tocino, es bien importante que agarren uno que les guste mucho, uno que a su gusto les dé un muy buen sabor. Y con eso básicamente son los ingredientes para la preparación de este pastel azteca. Así es que vámonos a empezar a hacer el picado y demás. Ustedes disculparán, pero ya se me estaba olvidando, me falta tita aquí para que me dé mis zapes así de ese, te estoy olvidando. Se me estaban olvidando dos ingredientes principales, los ajos, que son cinco dientes de ajo y la cebolla. Ya saben que nosotros utilizamos prácticamente en todas nuestras recetas ajo y cebolla, entonces necesitamos cinco dientes de ajo y media cebolla. Como pueden ver es más o menos mediana, ahí está, cabe en la palma de mi mano. Vamos a utilizar entre media y tres cuartos, quitándole la colita y utilizar el resto. Ahora sí, les prometo que esos son todos los ingredientes. Y bueno, ustedes ya no lo vieron porque tita no me dejó la magia para poder hacer el picado rápido. Entonces yo ya piqué previamente todo, ya está por acá, lo pueden ver. Ahí está el tocino picado, la cebolla y el ajo. Entonces el día de hoy vamos a empezar con la salsa porque básicamente la salsa es lo primero que tiene que estar para poder utilizar y para poder hacer las capas del pastel azteca. Entonces para poder hacer eso vamos a agarrar una sartén, más o menos como de esta. No necesitamos una como la que normalmente han estado viendo. Esta es un poquito menos profunda, es como un tanto así. Le vamos a poner tantito aceite de oliva que nosotros utilizamos aquí. Ya se me perdió. Aquí está. Nosotros utilizamos este que como pueden ver es exclusivamente o está diseñado para la cocina. O sea, se lo recomiendo. Y lo primero que vamos a hacer es sofreír el ajo y la cebolla. Ya que vean que la cebolla más o menos empieza como a dorar, no queremos que se nos queme desde luego. Así es que ya que empieza como a dorar, primero van a ver que se pone como un poquito transparentosa y ya con el tiempo se empieza a poner como amarillito otra vez. Y el siguiente paso ya sería que se empieza a tostar. Entonces antes de que lleguemos a ese siguiente paso del toste, lo que vamos a poner es el tocino, que también ya obviamente lo picamos desde antes. Al tocino de repente le da por saltar un poco, entonces igual le dan una revolvidita. Lo revuelven bien. Y acuérdense que el tocino empieza a faltar también aceitito. Entonces aquí hace ratito como vieron le he hecho un chorrito más de aceite de oliva. Aquí ya no va a ser necesario. El aceitito ya empieza a sacar tu, lo empieza a sacar el tocino. Entonces ya no va a ser necesario echarle más aceite. Aquí lo vamos a dejar igual un ratito. Como les digo, al tocino de repente se le da por saltar. Entonces le vamos a poner una tapita y vamos a estarle quitando la tapa. No le queda esta tapa, entonces bueno, con cuidado nada más. Y vamos a estar quitando la tapa, revolviendo, quitando la tapa, revolviendo. Así es que nos vemos cuando este ya está listo para el siguiente paso. Aquí como pueden ver ya está doradito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es echarle aquí el elote. Esto igual hay quienes prefieren el elote así sin dorarlo, ponerlo directamente en el pastel azteca. A mí me gusta mucho más como queda aquí como dentro de las de todas las salsitas. Ya que ven que también el elote está un poquito doradito, entonces ya sigue el último paso. Aquí ya le vamos a bajar el fuego. Ha estado ahorita en fuego mediano, fuego medio. Vamos a bajarle el fuego al fuego mínimo y vamos a echarle nuestra salsa verde, que ya saben es la que la que prefieran, el picor que a ustedes les guste. Igual la vamos a revolver. Aquí como pueden ver la salsa todavía se ve, se ve muy aguada. Entonces el chiste es que quede un poquito más espesita. Esto lo vamos a conseguir dejándole aquí en el fuego unos minutos. Hasta que ya quede. La verdad es que de lo espeso a mí me gusta que sí que quede un poquito más espesita. Si a ti te gusta que quede más aguadita, bueno la apagas antes. La vamos a tener que apagar y dejar a un ladito. Pero a mí sí me gusta que quede como más espesita. Entonces pues vamos a esperarnos unos minutos. La verdad es que sí extraño a Tita. No es lo mismo estar aquí cocinando solito que estar comadreando con Tita y pues probando y haciendo y echando relajo juntos. Pero bueno, ya será para la siguiente receta que ya esté Tita de nuevo. Por lo pronto vamos a dejarla aquí a que haga una reducción. La reducción como les digo es hasta que a ustedes les guste. Ahorita ya no hace falta taparla. Incluso si la tapan va a tardar mucho más en reducir. Entonces ahorita la dejamos así como está, a fuego bajito y dejamos que reduzca. De vez en cuando hay que estarle dando vueltitas para que la parte de abajo no se quede pegada. Entonces es lo único. Aquí vamos a dejarla unos minutos. Entonces aquí como pueden ver la verdad es que ya no es lo mismo que era antes. Ya toda el agua que traía la salsa prácticamente ya se evaporó. Ya vean ya queda súper espesita ya queda como una melcocha digamos. Entonces ahora lo que hacemos es apagar el fuego ya y la vamos a retirar del fuego. La vamos a hacer a un ladito. Tengan cuidado si las sartenes así como esta de puro metal no se me vayan a chamuscar. El siguiente paso va a ser, este es nuestro refractario. Le vamos a embarrar mantequilla bien. Que quede bien embarrado por todos lados. Esta mantequilla estuvo aquí como un poquito al contacto del calor. Entonces está como un poquito derretida. La verdad es que nos facilita un poco la vida. Vamos a embarrar que todo el refractario quede perfectamente bien. Y listo. Ya que está perfectamente bien el refractario entonces igual el refractario lo vamos a acomodar del lado en donde vamos a estar ya poniendo todos los pisos. No me lo voy a llevar por lo pronto para allá. Para el siguiente paso es bien importante que tengamos una sartén chiquita con mucho aceite. Aquí sí tiene que ir mucho aceite. Cada una de las tortillas tiene que quedar cubiertas. Y es súper importante que sea nada más prácticamente un baño de aceite. Lo que vamos a hacer es poner una tortilla, darle la vuelta, sacarla y con servituallas o papeles traza o con lo que quieran quitarle lo que le sobra de aceite a las tortillas. Entonces este paso tiene que ser muy rápido. Se pone después aquí, se limpia, se seca la tortilla y se va a poner en un platito. Aquí vamos a apilar. Recuerden que en mi caso fueron 18 tortillas para cubrir todo el refractario. Entonces va la primera, se pone, se le da la vuelta, rápido y listo. Se escurre. Le quitamos el exceso de aceite y repetimos el número de veces que haya sido necesarios para el número de tortillas. Así es que lo van a ver en cámara rápida para no estar aquí las 18 tortillas. Ahí vamos. Y listo. Con eso fueron las 18 tortillas. Después de eso no se les olvide apagar la sartén, no la vayan a dejar prendida. Y procuren que no haya niños por aquí corriendo ni que haya niños cerca. No queremos ningún accidente. Entonces después de esto ya vamos a ir a hacer el embarradero de todo. Vámonos para el otro lado. Y aquí ya como pueden ver ya tenemos todo lo listo. Menos este. Este lo vamos a hacer un ladito por acá. Ya tenemos todo listo. Tenemos las tortillas, el pollo, los frijoles, la crema, los quesos, los dos tipos de quesos diferentes. La salsa está allá en la estufa entonces de ahí lo vamos a ir agarrando. Y lo que tenemos que hacer primero es las tortillas que acabamos de pasar por el aceite. Las vamos a acomodar aquí para hacer una cama, la cama de hasta abajo de tortillas. Ya que está esta cama de tortillas lo que yo hago que nos facilita después un poquito la vida con los frijoles y demás es poner una cama de alguno de los quesos. El problema es con estos quesos que como aquí la cocina la verdad es que es muy caliente. Básicamente ya se hicieron en lugar de rebanadas y miren ya se nos hicieron así como un pegoste. Entonces bueno el chiste es que las separemos y vayan quedando bien en rebanadas. Ya que tenemos nuestra primer cama podemos ponerle incluso aquí en los centros, en el centro del refractario también un poquito para que quede todo bien lleno. Y ahora sí con una cuchara vamos a agarrar primero una cuchara de frijolitos y la vamos a machacar para que quede toda bien cubierta de frijolitos. Una vez que quedaron los frijoles lo que vamos a pasar a poner es la crema. La verdad es que las cantidades son al gusto. A mí sí me gusta como que quede con muchas cantidades. A mí siempre me han gustado así como los sabores muy intensos. Entonces ya que está la crema lo siguiente va a ser el pollo. El pollo recuerden que nosotros lo que estamos utilizando es pollo desmenuzado. Esto es desmenuzado. Ya lo había desmenuzado previamente pero este es de pierna y muslo rostizados. ¿Vale? Entonces hay que echarle viva. A mí como les decía sí me gusta que quede bien llenito de todos los ingredientes. Ya que está el pollo que si lo tenemos obviamente recuerden que y más en estos momentos. O sea que hay que lavarse siempre las manos antes después durante y para todo. Ya que está bien cubierto de pollo entonces nos vamos a donde está nuestra salsa. Vamos a empezar a echarle cucharadas de sal. Yo normalmente lo que hago es echarle unas tres o cuatro. Primero tres. Vemos cómo queda cada uno de los pisos y ya de acuerdo a cómo vaya quedando le podemos ir echando más salsa. Todo esto es, acuérdense que es, al gusto del cliente. Con la misma cuchara, con la parte de abajo de la cuchara igual le pueden ir exparciendo bien la salsita. Ahora para sellar este nivel vamos a ponerle una capa pero ahora yo se la voy a poner de provolone. La verdad es que pueden utilizar el queso que a ustedes les guste, el que ustedes quieran. La receta original como les decía en un principio es con manchego. En algún momento se me ocurrió ponerle provolone y mozzarella y la verdad es que me encantó cómo quedó. Se los recomiendo ampliamente pero al final de cuentas en gusto se rompen géneros. Entonces ya que cada quien le ponga el queso que quiera. Lo que sí es una capa justo abajo y una capa arriba. Entonces aquí ya estamos prácticamente sellando esta capa. Que quede bien rodeadito por todos lados el queso. Y esta ya fue la última capa. De aquí ya empezamos a repetir otra vez todo lo mismo. Entonces ya nos vamos a ir en cámara rápida para acabar más rápido. Ahora va a ser otra vez una cama de tortillas. Una de queso. Frijoles. Crema. Pollo. Salsa. Y nos vamos a seguir repitiendo. Ahora vamos a volver a poner la última capa ya de tortillas. Las son las últimas seis que nos quedan. Antes el queso. Perdón, me distraí por ahí. Pero antes una de queso. Ahora sí ya. La última capa de tortillas. Ya tengo público por allá. Me estoy poniendo nervioso. Pero se me hace que ellas nos van a ayudar a hacer la cata del día de hoy. La degustación. Ustedes no lo saben pero ya es la hora de la comida desde hace un ratito. Entonces ya se hambre. Entonces tortillas. La última capa de queso mozzarella. La última capa de frijoles. Que como se dan cuenta ya estamos a tope. Igual podríamos haber hecho nada más de dos pisos. Pero normalmente lo hago así de tres. Y aunque quede un poquito más levantado no importa. Queda bastante bien. La crema. Se acuerdan que les dije que nos iba a sobrar. Pero esa no importa. Por ahí la regresamos al bote original y listo. Al refri. El pollo. Ok. Recuerden que esta ya es la última capa. Entonces igual también aquí ya se pueden acabar prácticamente el pollo. La salsa. La verdad es que si les sobra salsa después la pueden utilizar con cualquier otra cosa. Esta salsa queda súper rica. Así se la pueden echar encima de lo que quieran. A unas flautas. Por ejemplo de pollito. A no sé. Hasta unas pesadillas se me ocurre. Y quedaría súper rica. Y si se la acaban. Bueno. Pues no pasa de que hagan un poco más para alguna otra cosa. Y de queso provolone pues ya nada más vamos a poder cerrar. Con unos poquitos porque se nos acabó. Así que queda como una carita feliz. Y listo. Esto ya la verdad es que tienen de dos sopas. Bueno. La primera yo sí les recomiendo que quede cubierto todo de queso igual. Y para servirlo lo pueden hacer de dos formas diferentes. Básicamente la primera es meterlo al horno tradicional. A 180 grados. A que vean que ya los quesos se derritieron. Que más o menos son como entre 10 y 15 minutos. O bien. Así como está. Ya la pueden partir. La ponen en un platito. La meten al microondas. Un minuto y medio. Dos minutos máximo. Por cada uno de los trozos. Y listo. Así es que bueno. Así es como queda. Lo que falta es la degustación. Aquí está listo este pedacito. La verdad es que como saben es probete no llenete. Entonces ahora vamos a probar a ver qué tal quedó. Creo que sí se me pasó un poquito en el microondas. Lo que pasa es que era un cachito muy chiquito. Entonces yo creo que para un cachito así chiquito unos 30 segundos, 40 segundos está bastante bien. Así es que vamos a probar. Aquí atrás de bambalinas vamos a tener una catadora sorpresa. No creo que vaya a salir pero que lo pruebe. A ver ven mi amor. ¿Qué tal quedó? ¿Rico o no muy rico? Muy rico. Muy rico mi amor. Vale. Vamos a ver qué tal quedó. La verdad es que queda muy rico. A mí como les digo me gusta mucho esa combinación de quesos. que fue el provolone y el que utilizamos para las pizzas que es el mozzarella. Y quedó muy rico. Así es que espero que lo disfruten igual que nosotros. a la despedida. Y pues listo. Con eso llegamos al final de la receta de esta semana. Espero que les quede rico. Que lo disfruten. La verdad es que es una comida que igual que las que nosotros normalmente acostumbramos tiene de todo. Tiene tocino, tiene pollo, tiene cebolla, tiene ajo, tiene elotes, queso, tortillas. O sea, la verdad es que es una comida súper completa. Espero que les guste mucho tanto como a la chiquitina que nos ayudó para hacer la degustación que ella ya está esperando aquí para más. Esperemos que la siguiente semana, si esto de la contingencia nos lo permite, pues hagamos otra receta. Si no, ya les estaremos avisando que vamos a hacer. Pero esperemos que nos podamos juntar otra vez Tita y yo. Y a ver qué sorpresa les tenemos. Nos vemos la siguiente semana. Si les gustó, acuérdense de suscribirse, dejarnos comentarios. Todos los leemos. Nos encantan todos los comentarios. Y pues hasta la siguiente semana. ¡Adiós!